METEUR Overkillers Hola muchachada Soy ebrio Y vamos a jugar al Payday de Por favor insítenos a romper Vale, pues Debido a petición Popular Vamos a Reseñar este juego Que No sé ni de qué vamos a ver Normal, claro No, al azar no ¿Esto es un negro? Joder Puto demócrata Bueno Cogeremos este Juga con el sistema Sí, ¿no? Ah, que bueno Son cuatro a la vez, ¿o qué? Venga Oh, vale Lo que sé es que es un shooter Y ya Está chulo, ¿eh? Esta foto Venga, vamos a ello ¿Qué es esto? ¿Puedes seleccionar tu equipamiento? Podrías Pero aún no ¿Qué es esto? Multipli... Sí, venga ¡All right, guys! Good news and bad news We got to go from our insider He hit the thermite and the drill in the server room But he bailed The bank manager has the key card to get in there Let's get it on Venga, ya, hombre Queremos juegar Wolf Oxen ¿Estamos para allá, o qué? F ¡Dios! Mejor tendría que haber entrado, ¿no? ¿Cómo te agachas, coño? Madre mía Vos sin sensibilidad ¿Qué es esto? Un teléfono Eh, había un tío por ahí, ¿no? Joder, si aprietas el control Se te queda agachado, ¿eh? Sensibilidad Va a sonar la alarma Ah, ahora sí que puedo sprintar ¡Vamos! Peña ¿Qué tengo que hacer? Encontrar al gerente del banco ¿Eres tú el gerente del banco, motherfucker? ¡Eh! Joder Iba a hablar con él con la E Flipo, tío ¿Cuál es la tecla de...? Ah, la F Es la de acción Pues la E Es la de acción ¿Qué es esta puta mierda? Voy a poner el culo aquí ¿O no? ¡Vamos! ¡Rush! ¡Yipi! ¡Mierda! ¡Vienen los pollos! Si salto me mato ¡Uuah! Yo estoy aquí todo tranquilo Y a lo mejor hay que ir rápido Para que no vengan los pollos ¡Los pollos! ¡Eh! Esto va automáticamente Me cago Y el botón central No hace nada ¡Ah! ¡Hay que vigilar a los civiles! ¡Claro! Esto debe estar guapo Juego a cuatro, ¿eh? Me cago Hoxton Ponte a cubierto Eh, no me gusta Que se quede agachado, tío Cuando apretas el control Una vez ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Oye, tío! Tengo que bajarme la sensibilidad ya, eh ¡Que te tires al suelo, puta! ¡Me he quedado sin bridas! ¡Me voy a matar al final! ¡Dios! ¡No han venido los geos! ¡Ya lo sé! ¡Rush! ¡Dios! ¡Coco! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Hasta arriba! ¡Tengo que subir! ¡Yo paso de todo! ¡Dios! ¡First World Bank! Anda, te pone donde están tus compis ¡Joder! ¡Cómo tarda! ¡Es too far! ¡Venga, paga yo! ¡Venga, paga yo! ¡Hasta arriba! ¡Tengo que subir! ¡El avance es historia! ¡Ahora siga a ver ese dril! ¡Si sella se lleva, te necesitas de regularlo! ¡El copo se basa! ¡Qué me ha dado! ¡Dios! ¡¿Quién me ha dado?! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Qué me ha dado! ¡Aquí! ¡Aquí! Hay que buscar una ruta alternativa, amigos Esto Madre mía Cubrirme, coño Se ha atascado Voy a palmar, voy a palmar Están salvando a todos los civiles Madre mía, estoy quedando sin bala ¿Qué le falta a esta mierda? Parece que hay un momento de paz Venga, coño No tengo granadas ni nada Me quedo sin balas Qué musicote No puedo dar de órdenes a mis compis Mierda de pipa, coño Coño Sí Joder Coño pasa ahí ¿Qué es esto? Una pizarra Vale Eso no se rompe Qué coño Ah, vale Vas a oír hasta allí que no tengo balas, tío Joder, macho Nada Está bien el juego, tío Está bien el juego, tío Si jugáis cuatro Si jugas tú solo es una jodida basura Porque tus compis te acompañan y ya está No cubren nada Ocho minutos después Ocho minutos después De estar ahí esperando Ha empezado esto Ah, y mientras esperábamos han hecho Un asalto y ahora viene otro De pollos Ahora tengo que hacer todo yo Porque esto no hace nada ¡No, no, 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 no! Notarte ¡No, no, no! ¡Dale! Y ahora hay que salir, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Dios! ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Pero de un carajo, coño! ¡Ay! ¡Dios! ¿Y ahora? Aquí he visto una. Madre mía, tenemos detrás y delante, tío. ¡Correr, putas! ¡Mierda! ¿Dónde se sube ahí? ¡Ruche! ¡Ruche! Están por todo ya. A ver, haz tú eso. Tengo que hacer yo todo. ¡Ah, qué bien! ¡Uno por uno! ¡No! ¡Joder, tronco! ¡Dios! ¡Que me están dando a cubrirme! ¡Pero salir de ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Todo ahora! ¡No! 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 ¡Te agaches, coño! ¡El suelo! ¡Hostia, que hay un...! ¡Acabo de ver el tiempo! ¡Ay! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde están mis compañeros, coño? Ya no tengo balas ¡Madre mía! ¡En fin! ¡Regulares! Eso es lo que pienso Ah, me cago en cuatro molas, pero desde luego Así no Pues nada, muchachada Esto es el... Espero que os haya gustado Está gratis, ¿eh? Probadlo Total No vale un duro Pero... ¡No! 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 ¡No!